We want to go with parallel traffic. Ismael Díaz Herrera cruza por esta calle para ir al trabajo todos los días. Ok, let's turn around. Hoy realizó la misma actividad, pero con una gran variante. Hoy Ismael se cubrió los ojos. Este joven quien goza de perfecta visión, quiso experimentar por unos minutos lo que vive la comunidad invidente cada día. Esta calle la cruzo literalmente todos los días y nunca, como digo, nunca paro a pensar que hay gente que no la cruza así de fácil. El superintendente escolar Jack O'Connell informa que su oficina trata de sensibilizar al público sobre los obstáculos que enfrentan día con día la población de invidentes. Por lo que invitaron a personas como Mark Rodríguez de la Escuela para Ciegos de California a realizar actividades con empleados estatales. Para Mark, quien es ciego de nacimiento, su bastón blanco es su único apoyo al salir a la calle. Cruzar la calle y cómo navegar en muchas partes y todo eso. Lo más difícil es navegar en la comunidad. Muy bien, pues como ya lo hemos visto, yo utilizo lentes, pero en esta ocasión me los voy a quitar y me voy a cubrir completamente la vista y voy a tratar de caminar por los obstáculos. Después de cubrir mis ojos con algodón y una pañoleta, mi guía me mostró cómo sostener el bastón para darme apoyo en la oscuridad. ¡Ay, es difícil! Así, con pasos lentos y despertando mi sentido auditivo y del tacto, pude terminar el recorrido. Ya acabamos de terminar la prueba de los obstáculos y definitivamente es desesperante no poder ver nada, lo que tienes enfrente y tratar de caminar. Estas pruebas fueron un abrir de ojos ante la necesidad de la comunidad de invidentes, por lo que Mark solo pide una cosa. Que nos traten de vez como personas normales. La gente ciega, que no tiene la vida de ver, merece el mismo respeto que merecemos cada uno de nosotros.